De igual manera transmitirle una profunda preocupación de nuestro pueblo con respecto a la seguridad. Sabemos que nuestro país está viviendo momentos difíciles. Sabemos que la seguridad de nuestros hogares y nuestras familias requiere el esfuerzo compartido de todos. Pero es muy importante, señor Presidente, que de la mano con nuestros serenados, con nuestra Junta Vecinales de Seguridad Ciudadana, con nuestra población se fortalezca nuestra Policía Nacional, dotándole mayor cantidad de efectivos policiales y creando la División Policial Barranca Cajatambo. Venimos gestionando también, señor Presidente, como el anterior Ministro nos ofreció hacer realidad esa División Policial Barranca Cajatambo tan necesaria, una provincia ubicada estratégicamente que trabaja de la mano con hermanas provincias, no solamente de la región Lima, sino también de la región Ancha, de Ancash. Y estoy seguro que usted, señor Presidente, va a escuchar este clamor que lo transmito como autoridad, como ciudadano y como un padre de familia. Y quedando eternamente agradecido por esta voluntad de trabajo que usted está desarrollándole, deseándole éxitos en esa gran responsabilidad que tiene de conducir a nuestro pueblo peruano por el camino de la prosperidad, del bienestar y la inclusión, le declaramos un huésped ilustre a nombre de todo el pueblo de la provincia de Barranca, señor señor Presidente. Con seriedad, con seriedad, con responsabilidad y también tenemos que trabajar el tema de la seguridad ciudadana. Basta ya de asesinatos, basta ya de expulsiones, basta ya de delincuencia que ponen en zozobra nuestra familia. Aquí en esta zona norte de Lima y el norte chico vamos a fortalecer los programas de seguridad ciudadana con más policías, más compañeros y más comisarías. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva la renta, que viva la ronda, que viva Lima región, que viva el país. Muchas gracias a todos. Presidente, a nivel de la región Lima, mucho se está tocando el tema de seguridad ciudadana. Así es, y estamos trabajando el tema de seguridad ciudadana. Estamos trabajando el tema de seguridad ciudadana. Se deciden policías y comisarías. Presidente, se está pidiendo más dotación de efectivos, ¿habrá esto? En Caliguarmen no está cumpliendo su función. Señor presidente, señor presidente. Arribuardo lo está cumpliendo acá, en Barranca. Nos está dando un galleta, nada más, nos está dando. Ahora se iban contentos a un aguardar. Ahora se iban contentos a un aguardar. Presidente, presidente, presidente. Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. ¡Gracias! Gracias por ver el video.